Música 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 D, aleluia Música Por favor, vamos fazer a competição Com dois minutos vamos a empezar por este lugar este lugar, aleluya 1, 1 1, 2, 1 este lugar, aleluya aleluya hay mucha carisma aquí anonim a tu papas a tu papas, a tu papas a tu papas, a tu papas aleluya aleluya too much carisma aquí, puedo ver aleluya aleluya nati aleluya aleluya stand up stand up stand up ooo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios!